Fuertes revelaciones caso Leslie Rosado. Miren el video primero y encuentren el fallo. La verdad consazonando a lo famoso. ¿Vieron el video? Ahora se lo voy a poner detenidamente para que usted revise bien el fallo. ¿Vieron el video? Vamos a hacer un análisis en este caso para que el pueblo pueda interpretar, deducir lo que sabemos nosotros los medios y lo que saben las mentes pensantes que están ahí detrás de ese teléfono en ese teclado. Miren el video, comenzamos. Miren ahí en pantalla, donde podemos notar en cámara lenta, donde lo primero es que hay dos casquillos de bala en la escena. Esos blancos que ustedes ven ahí, esos son donde están los casquillos que lo tienen marcado. Están viendo, donde desmontamos la teoría. La vocera que salió a dar su rueda de prensa de toda una historia de fantasías, que solamente se lo iban a creer ellos allá adentro de la institución, porque ninguno de nosotros afuera se cree esa versión ni esa historia, sabemos que es un cuento chino de tantos que han hecho. Dijo que era un solo disparo y que se le zafó un tiro. Es el primer fallo de esta trama, mal hecha, por el Departamento de la Policía Nacional. Primer fallo. Vayan deduciendo junto conmigo. Estoy sazonando con la verdad. Ahí están viendo ahora en pantalla toda la avenida. Le pongo el video completo para que vean ahí toda la avenida. Miren arriba a los lados. Están viendo. Vuelvo y les repito. Arriba a los lados. En las esquinas. Busquen arriba. Busquen el fallo. Estamos aquí. Ustedes no vieron un semáforo. Nunca jamás hay en la imagen. Miren otra vez en la pantalla. Se la pongo. Por si usted no lo notó. Ahí están viendo en pantalla. Búsquenme un semáforo. Ahí en esa imagen que le estoy poniendo. Donde está la guagua. Búsquenlo arriba. En los lados. En los laterales. ¿Dónde está el semáforo? Caemos aquí otra vez al piso. La vocera que nos vendió sueño a nosotros los que somos mensos. Porque ella pensó que eso es lo que somos. Dijo que había un semáforo y que Leslie se paró en un semáforo. Porque ahí fue que pudo pararse. Porque había más carros. Pero, ¿y dónde está el semáforo? Este es el segundo fallo de esta historia mal contada por la Policía Nacional. Esto es Sazonando lo Famoso con la Verdad. Vamos ahora al tercer fallo. Miren ahí en pantalla el video lentamente. Ahí. Mírenlo ahí. ¿A quién ustedes ven mirando ahí? Al motorista. Mírenlo ahí en cámara lenta. Al mismo que dijo que él no había visto nada. Señores, bajamos aquí. Él dijo en su declaración forzosa, que estamos casi seguros, que para salvar su pellejo le dijeron, esto es lo que tiene que decir. Pero los nervios lo traicionaron. Señores, primero dijo que él lo recogió en un lugar. Luego dijo que no vio nunca. Y que vio una familia, después al final de su declaración, dijo que no, que él no había visto. Mírenlo ahí, señores, donde el tipo por ahí pasa. Esto se llama Sazonando con la Verdad. Video reacción. Especial análisis. Todavía no había hablado. Porque quería hablarle con las teorías. Y con las pruebas de cómo se armó este montaje. Tan ridículo. Miren otro fallo, señores. Fíjense que los policías que están ahí trabajando. Ahí están de los mismos que estaban montados en la guagua. Entonces, bajamos aquí. ¿Dónde está el fallo? Si ellos estaban ahí los policías, ¿por qué? Cuando se rompieron el cristal. No acudieron a parar a ese individuo. Otro fallo más. Vuelvo y repito que este es el más importante de todo. Lo voy a repetir. Por si usted no escuchó bien. Mire el lado izquierdo de la guagua ahora. Otra vez. Donde está nítido. Y nunca estuvo chocado. Ni el derecho ni el izquierdo. Mírenlo ahí adelante. Mírenlo ahí, señores. Este video ahí desmonta toda la trama. Mírenlo. Se lo voy a frisar en pantalla. Mírenlo ahí, señores. Está la guagua nítida. Y supuestamente, según la comunicación que dio la vocera, ella se paró y chocó a una persona en el semáforo cuando pudo frenar. Mírenlo en pantalla, señora la guagua. Bájame aquí otra vez. ¿Cómo es posible que la guagua aparece chocada después? Supuestamente, las declaraciones que ustedes dijeron que fue montándose a la grúa. Ah, pero los carros chocan solos arriba de la grúa. Yo pensaba que era que se quede el frentil y el bómpel y eso. Pero se chocan solos, señores. Qué montaje ni más malo. Qué malo guionista son, ¿eh? Para dar declaraciones. Vemos otra vez. Vemos la imagen. Que estas imágenes son las más importantes. ¿Cómo no había tiro atrás y luego aparece con tiro a la placa en el primer video? ¿Cómo es posible que aparezca con tiros en las gomas? Pero ellos andaban detrás de Leslie Rosado Bond, James Bond. Mínimo ella era la mujer de la fuga. Señores, yo quiero decirle algo al país. El jefe de la policía, mirenlo ahí en pantalla, se expresa el día de hoy, cinco días después. O sea, parece que él estaba durmiendo y despertó hoy. Miren donde él dice que es intolerable esa acción. Cinco días después, justamente apareció luego de que el toque de queda fue eliminado. Luego que él sabe que la población analfabeta e inútil se puso contenta el día de ayer porque piensan que no vamos para la plaza de la bandera ya o ya no quieren ir porque ya se sienten libres. Pero tú te sientes libre para qué, dominicano? Para que ahora te atraquen con más fuerza porque a la hora de una van a trabajar. Había muchos que no estaban trabajando, ahora van a trabajar más. Ahora van a trabajar de noche, atracan de noche. La verdad consazonando los famosos reacciones. Estaremos haciendo este segmento tres veces a la semana con los videos que tengamos en la sociedad. Y continuaremos con nuestra farándula acostumbrada, nuestro chisme, nuestro sabor, nuestro bastimento. Pero vamos a ponerle atención a la sociedad. Señores, quiero decirle algo al presidente Luis Abinader. Mirenlo ahí en pantalla. Señor presidente y exelectísimo presidente, queremos pedirle por parte de la sociedad dominicana. Bájame aquí, bájame aquí en el estudio. Queremos pedirle por parte de la sociedad dominicana que cambie el discurso ya. Su discurso es monótono. Su discurso es repetitivo, ilusionista. Su discurso es de la población. Él no es más que una imaginación mental que tiene usted y todo el que le rodea ese grupo de millonarios, de la crema, de la queen, de la queen. Que le está haciendo ver una película que no lo es. Y aunque usted tenga las mejores intenciones, quienes los rodean no le están dejando hacer su trabajo. Y el país se le va a revoltear, señor presidente. Ya que no van a aguantar esta reforma que usted le va a meter de impuestos. Esta subida de dólar, subida de gasolina, el pueblo no lo va a aguantar. Usted lo mareó perfectamente y el gobierno lo marearon, quitando el toque de queda y el estado de emergencia. Algo que debió hacerse hace mucho, que no es una gracia ni una caridad del gobierno. Usted la quitó y los ignorantes se pusieron contentos y iban a beber romo el fin de semana. Pero los pensantes sabemos que eso era un deber que venía. Para la marcha exigimos renuncia del jefe de la policía. Exigimos un estado de emergencia, no toque de queda y rebaja sustancial de la canasta básica. Usted cumplió con dos. Tenemos plaza de la bandera y vamos a seguir nuestra lucha para que los dominicanos se suban. Mi consejo, señor presidente. Necesitamos seguridad y militares en la calle. En lo que llega esa reforma que usted propone y dice que usted va a hacer, que se toma mucho tiempo, que lo entendemos. Queremos que usted cambie el jefe de la policía y queremos que usted tire militares a la calle. Porque hay que tomar una acción inmediata. Porque hoy puede ser Leslie, mañana puede ser un familiar suyo. Aunque no sea lejano porque los que son de sus círculos muy cercanos son intocables por la seguridad que tienen. No existe delincuencia para ellos, pero para nosotros los mortales sí. Necesitamos esa acción. Nos vemos el domingo en la Plaza de la Bandera. Hansel la Antigua está sonando lo famoso. Estaré en la Cámara de Diputados, dando mi opinión, siendo parte de lo que será la visión de la música y la censura urbana. Con los discos que son un asco para esta sociedad, los que motivan a los jóvenes a la vulgaridad, que deben ser censurados. Vamos a poner soluciones y vamos a darle la mejores idea al Congreso junto a grandes colegas de la música y del medio artístico. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, Sazonando a los Famosos, Sazonando a los Radio Show. Hansel la Antigua repostea, comparte este contenido, apoya y nos vemos en la Plaza de la Bandera.